¡Suscríbete! ¡Gol! Desportivo de Fermín Castilla a los casi nueve minutos del segundo tiempo la pelota apareció en el centro del área, no pudo hacer nada Ibarra y Fermín Castilla Así con la cancha del viejo nacional, va a levantar Tordono, la prefiere meter de primera para Fermín Nace el primer gol deportivo, la tiene Fermín, le meto el centro atrás y está... ¡Uy, lo corró! En la boca del arco, los Roma, Enrique, Cristian, en la primera llegada clara en cuatro minutos Era gol cantado, centro de la muerte del número siete, Fermín Castilla, era gol Piancino, la tira mal, le quedó ahora para Viera y a correr, Viera ganó y a correr, metió la primera, metió la segunda llegó Nico Cortés, llegó por el costado, Fermín, el remate, palo y el arquero Ibarra Bueno El arquero Ibarra que se queda con un regalito, la cruzó bien Fermín Castilla, Cristian, era gol Desportivo que empezó a tirar el pelotazo también hacia adelante Cristian, porque en segundo tiempo Fermín jugó muy bien Mirá esta pelota de Fermín Castilla, para el número ocho, centro atrás No, ahí la pelota que viene para Viera, anda bien Nace por la derecha, está contra la marca de Alumni, la pelota del hombre de Alumni era para Fermín Castilla, la devolvió para Nazareno Otra vez para Fermín, la tienen siete, Fermín que la quiere cambiar, la tira para Viera, le entró durísimo A Fermín, infracción y tarjeta para el Mago Nelson Marchena Primero amonestado Por Sánchez, bien por el Muñe Claro, pero no hay que esperarla Como la tiene el número tres, Sánchez la mete otra vez al área para que la tenga Fermín, Fermín que se la tira para Nacho, lo tiene Boy Serén Ahí maneja la pelota esportivo por el sector izquierdo, la pelota vino para quien, para Virita, la toca esportivo, la pelota vino para Fermín, hace una gran jugada, la cambió para Mirko, hace el cuarto gol y la pelota viene para el número cuatro Uy, lo corrió esportivo, bien, la pelota le quedó para quien, para que la tenga Nerón, ahí está el capitán, el número cinco, la tira larga para Fermín, va contra la marca del Paki Malincólico, le va a ganar Fermín Castilla, el Paki lo dejó, no lo corrió, uy, que fuerte que le entró el Paki Malincólico Otro amonestado más Otro amonestado a Narón, lo que pasa que lo dejó agarrar la pelota y ya era tarde, Cristian Sí, 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 le ganó en velocidad y bueno, no le quedó otra que cometer esa infracción El centro no, cuida la pelota esportiva, la pelota que le queda para el número once, ahí la metieron en el área, la pelota que vino para Fermín, ahí la tiene Castilla otra vez para el número once, está Ahí barra, la mandó por la última línea Y no viene mal, que se ponga un poquito así No, un poquito caliente, no, no tanto, Cristian, ¿no? Ahí la pelota que le queda para el corte, mete contra la marca de Fermín, ganó Fermín, escapó Fermín, le entró, uy, que fuerte que le entró Villalonga Sí, señor, infracción, tiro libre, me parece que es la tercera de Villalonga contra Fermín Castilla Tiro libre que corresponde, es para el equipo deportivo con el partido empatado en cero Ganan tres a uno, un clásico, está jugando al fútbol, tiene que disfrutarlo Sí, la pelota que vino para Fermín, remate hacia el arco, uy, que cerquita, ¿qué pasó? Remate con la derecha de Fermín Castilla, se ha salvado el último y en el cuarto gol deportivo Fue con azul, era bueno el enganche ese Sí, ahí la pelota que viene hacia adelante, uh, qué fuerte le entraron La quiere cambiar, la saca ahora Rodrigo Coppinobo, mano en esa Me parece que sí La pelota que la toma Mirri, cotor 2, la tira para Castilla, la tiene Fermín La tira hacia adelante para Boiserén, Boiserén la alcanza a meter, metió fuerte Se quedó golpeado Fermín con Castilla, cuando venía el número 4 Villalonga Para que la pelota que vino para Rodrigo Coppin, le metieron duro, no fue infracción La pelota para Castilla, Castilla que la tiró para Virita, Virita que la tira para el número 10 Quiere enganchar, ahí la pelota que vino para Castilla, Castilla que la tiró para Tordó La pelota que vino otra vez, la tiene Nacho Boiserén El hombre de los zapatos naranja, Cristian, ¿no? Tal cual, en aquel sector, qué bien que la tiró para Fermín, escapó Esportivo busca el cuarto gol, ahí la tiene Fermín No hubo mano en el área, dijo el árbitro A Rodríguez, qué bien que la cambió, le quedó a su nino, era buena la chance Era buena, porque subía el Zamendi, arriba viene a meter Pioncino contra la marca de Fermín Castilla No ha pasado nada, dice el árbitro de la pelota que la tiene el 8 Ahí la tiene Virita, va a enganchar, va a caminar el área, el número 8 Lo toca de primera hacia adelante para Fermín Castilla Contra la marca del CACU Barranco, ¿cuánto jugamos, Cristian? Termina complicando por eso Contra la marca del número 2, la sacaron Y la viene a buscar Fermín Castilla Y la tiene el número 7, el autor del último gol deportivo Ahí le comete infracción Bien igual, bien igual Castilla, que bueno, fue vivo, ¿no? Fue vivo, cuidó la pelota Cubrió la pelota, dejó que lo chocara el adversario y bueno De la Quintonerón y la robó el CACU Barranco Va contra la marca de Mirko, la tiene el 10 Y Mirko la mete de primera para que la pelota la tenga el número 7 Ahí anda con el esférico Fermín Castilla Lo dejó en el camino al joven Villalonga Anda Fermín, lo viene a marcar Villalonga Cala la mete duro, se escapa la pelota por un gol ¡Suscríbete! 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 Gracias.